¡Holi! Bienvenidos a este vídeo que está gafado, aunque vosotros no lo sepáis. A ver, no sabéis la cantidad de veces que he intentado grabar este vídeo y es que no soy capaz. No sé qué coño me pasa con él, que lo tengo súper, súper, súper atravesado. Me está jodiendo muchísimo porque creo que es un vídeo que no es que os vaya la vida en él, pero sí que creo que hay gente a la que le interesa bastante, entonces me está jodiendo muchísimo que se me esté atravesando tantísimo porque quiero grabarlo con otros pelde, pero es que no soy capaz, no sé qué me pasa con este vídeo. A ver, como tal este vídeo es una continuación, una segunda parte, de un vídeo que os grabé hace un año y medio que fue todo sobre mi pelo, en el que os conté millones de cosas, ¿vale? Millones de cosas, pues es que no sé cómo haceros un breve resumen, pero en plan por qué empecé a teñirme el pelo, cómo es mi pelo natural, todos los tratamientos que me he hecho en la peluquería, talizados, por qué no quiero tener el pelo curly, o sea, no sé, un millón, un millón, un millón de cosas y un montón de productos que os hablé también en ese momento, por qué me teñí de morena, ¿vale? O sea, de todo, ¿vale? De todo, absolutamente de todo. Es un vídeo larguísimo, pero en el que os doy pues como que mucha información importante para este vídeo, porque realmente si ves este vídeo de primeras, pues a lo mejor hay muchas cosas que, o sea, como muchas dudas que te surgen. Entonces, mi recomendación antes de ver este vídeo es ver ese vídeo, ¿vale? Porque creo que voy a hablar de muchas cosas que si no has visto ese vídeo, pues seguro que no terminas de entender. Esta es mi experiencia personal, ¿vale? No estoy diciendo que las cosas sean como así, o sea, en plan, yo todo lo que vaya a decir en este vídeo no estoy diciendo que sean sentencias, o sea, es mi experiencia personal. Son las cosas que yo hago, los productos que yo utilizo, pues las cosas que he cambiado, ¿vale? Desde a lo mejor ese último vídeo que os hice ahora. Y, ¿por qué hago este vídeo? Pues realmente lo hago ahora mismo, porque yo realmente sí que quería hacer como este vídeo una vez al año, en plan de una actualización de cómo va mi pelo y tal, pues porque os empecé a contar pues toda la movida y todos los problemas que tuve con el pelo y que no me crecía y que lo tenía muy mal, no tenía calidad de pelo. Yo que he tenido siempre un pelo que flipáis, que tengo completamente el pelo de mi abuela, que es una fucking fantasía. Y notaba que me lo había cargado por completo, la verdad. Y realmente ahora mismo estoy en un punto en el que aunque yo a día de hoy esté odiando mi pelo, esa es otra historia, ¿vale? Porque os lo contaré un poco más adelante, pero entiendo que desde fuera pues lo que se ve es que joder, de repente me ha crecido muchísimo el pelo, tengo un volumen de cabello que no es ni medio normal, o sea, es que no me puedo creer. Ese vídeo que os hablo, que fue hace año y medio más o menos, ¿vale? Que os estoy diciendo, por fin ya empiezo a recuperar el pelo y no sé qué, ¡buah, mira, es que ahora tengo el pelo súper bien! O sea, yo me estoy viendo en ese vídeo y estoy en plan... ¿En serio? O sea, tengo el pelo súper, súper partido todavía. Pero muy, muy, muy partido, o sea, yo ahora cuando lo veo digo, ¡Madre mía del amor hermoso! O sea, ahora mismo es que apenas, 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 apenas me queda nada de lo que se me partía, ¿vale? Entonces, voy a empezar pues por el principio, yo creo. Voy a intentar dividirlo como en secciones, ¿vale? Para que sea lo más estructurado posible, aunque ya sabemos que yo estructura no es que sea. Pero, bueno, vamos a empezar y vamos a por él y... Por favor, que esta vez salga bien, porque de verdad que si esta vez ya no sale bien, me rindo, os lo digo de verdad. A ver, me he dejado el pelo liso, aunque realmente ahora mismo estoy odiando mi pelo liso, entre otras cosas por eso lo estoy odiando tanto ahora mismo, para que vierais realmente el largo que tiene el pelo, porque si me lo rizaba pues no ibais a poder apreciarlo bien. Y para que vierais también la falta de capa, ¿vale? Porque la capa sabéis que ha sido algo que a mí me ha amargado la existencia muchísimo tiempo, o sea, ha sido lo que en los últimos seis años me estaba amargando la existencia, porque no crece. Es que el pelo se me partía continuamente, se me partía, se me partía, se me partía, y parecía que lo tenía cortado a capas, cuando nada más lejos de la realidad, o sea, yo siempre me he cortado el pelo recto. Iba a cualquier peluquería y era en plan de la capa, y yo como no, es que no hay capa, o sea, es que se me parte muchísimo el pelo. Entonces, quería que apreciaseis eso, básicamente, entonces por eso me lo he dejado liso, aunque ya os digo que ahora mismo estoy odiando mi pelo. Estoy realmente aburrida, yo siempre he sido una persona que ha cambiado muchísimo, si me lleváis siguiendo un tiempo, pues lo habréis visto, he cambiado de color 380.000 veces, aunque volviese siempre al rubio, pero he cambiado muchísimo de tonos y de tal, ¿vale? Y a mí esto de estar así ya con el pelo en bloque, ya llevo, ¿cuánto? ¿3 años? ¿3? ¿3 años? Creo que sí, me está superando por completo. O sea, ya es como que, es que me aburre, me aburre muchísimo. También es verdad que estoy muy saturada ahora mismo, porque en todo este proceso de saneamiento que me he inventado yo, ¿vale? O sea, yo no he seguido realmente unos consejos, ni he investigado, ni nada. Al final yo me he dejado llevar por mi propia intuición y por las cosas que yo he ido creyendo como que necesitaba. Me ha pasado un poco como con el skin care. Yo con el skin care, con mi piel, soy súper abierta. O sea, es en plan de, tú háblame, dime lo que necesitas, porque sí, la teoría está ahí y está muy bien saberla y todo lo que tú quieras, y obviamente es la base, pero creo que también tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y ver lo que nuestro cuerpo necesita y lo que nos funciona a nosotros, por mucho que los demás nos digan X. ¿Vale? Entonces, a mí me está pasando un poco con el pelo eso que yo he dicho, vamos a ver. Puede que me dijeran que no iba a funcionar si yo hacía X, pero si a mí me funciona, pues yo sigo en mis 13. Se empeñaba mucho la gente en que, por ejemplo, para dejarme el pelo crecer y que me saneara y pues en el restaurarlo, que tenía que dejar de utilizar herramientas de calor. Entonces, que tenía que hacer el método curly, dejar mi pelo natural, porque mi pelo natural es rizado, que mi pelo pues fluyea y hace chica curly y deja de usar todas esas cosas que utiliza, en plan de la plancha, no sé qué, no sé cuál. Pero yo no he querido hacer eso en ningún momento. A lo mejor me hubiera costado un poco menos sanear el pelo, puede ser, pero yo no me siento cómoda con mi pelo natural en todo momento. En verano me parece maravilloso y me encanta el pelo así rizado y salvaje y tal, pero a mí me gusta muchísimo, pues ya os digo, cambiar de estilo. O sea, un día tengo el pelo liso, otro día tengo el pelo con un recogido no sé cómo, otro día me hago 30, otro día lo tengo rizado con volumen, otro día lo tengo con la onda al agua. No sé, me aburre muchísimo. Siempre como lo mismo. Entonces, a mí eso fue algo que nunca me convenció. Yo tenía que seguir con mis herramientas de calor, mi planchita, mi rizador y tal, porque no había manera de como de cambiarme de opinión. Entonces, me ha costado a lo mejor un poco más, no lo sé, tampoco sé cuánto me hubiera costado de la otra manera, porque sí que es verdad que yo en verano me dejo el pelo como natural, a lo mejor me lo plancho de vez en cuando, en plan pues un día que salgo a cenar o lo que sea, pero la verdad que es que suelo dejarme más o menos mes y medio el pelo a su libre albedrío, que haga lo que quiera, que se sienta libre, que se sienta cómodo. Para mí también eso es como un break ahí como de saneamiento extremo, ¿no? Pero también es verdad que al ser justo en verano, con el sol y tal, aunque utilizo mis cosas de cuidado de verano específicas, no sé, no noto ahí como un gran cambio en ese mes y pico. Entonces, realmente no sé cómo deciros que, o sea, creo que también, que mi proceso no ha estado mal, no sé cómo explicaroslo. Entonces, tenía el pelo muy, muy, muy partido por la deco, y el problema base era que la parte de arriba, o sea, todo lo que es esta capa de aquí, que ahora veréis que aún así sigue siendo un poquito más corta que la de arriba y mucho más pobre en la punta, ¿lo veis? Ahí en la punta yo creo que se ve, ¿no? Que está bastante más pobre que a lo mejor esta punta. O sea, se tiene que ver, ¿no? O sea, no sé si lo estaréis apreciando, pero es que yo lo aprecio muchísimo. Entonces, mi problema era, ya os digo, que no me crecía esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque nunca llegaba al corte. O sea, yo cada vez que iba a cortarme y sanearme el pelo, he intentado hacerlo lo más seguido posible, que a mí me gustaría cortarme el pelo mucho más de lo que me lo corto, pero bueno, por las cosas de la vida, pues al final nunca puedo cortármelo tanto como me gustaría. Pero entonces, yo cada vez que iba a sanearme el pelo, era como, córtame otra vez otros dos dedos. Por eso he tenido tanto tiempo el pelo tan cortito, porque me lo cortaba mucho para que me creciera todo el rato. En mi mente, en mi cabeza, si lo corto, crece. Entonces, para mí es muy importante cortarlo. Entonces, como yo no quería hacerme capas ni nada, siempre me cortaba como la punta, la punta, la punta. Y esta parte de aquí nunca llegaba a la punta. Era como, Dios mío, frustración máxima. Porque es que no quiero cortarme eso, pero es que no me crece. Y hasta que no empiece a cortarlo, no va a crecer. Total, hace como un año, yo creo que ha sido, fui donde María, a Estudio 25, y le dije, cortame, no capas, por favor, pero sí vamos a intentar rebajar de alguna manera, cortar de alguna manera esa capa que está ahí, que no crece, o sea, no termina de crecer. Es que no me llegaba nunca a la parte de abajo, o sea, nunca. Estaba súper corta. Pues desde que empecé a cortarla, empezó a crecer. Que esto puede ser que esté en mi cabeza, si yo no digo que no, pero os juro que empezó a pasar. O sea, yo empecé a cortarla y el pelo empezó a crecer. Y ahora ya, pues mira dónde me llega. O sea, ahora, a ver, está mucho más pobre la puntica, pero está prácticamente al mismo nivel que el resto del pelo. Eso creo que ha cambiado bastante, porque si no, tengo la teoría de que si no hubiera cortado eso, no hubiera crecido nunca. O sea, eso está ahí en mi cabeza. Ya os digo que hace bastante que no puedo ir a la pelu a cortarme, porque, bueno, fui a una pelu aquí en Salamanca, y no me lo hicieron bien, lo que me hizo María, porque María me lo hizo como con una especie de tijerita, me iba haciendo como así, pim, 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 por encima. Y en la punta así, no sé, una cosa rara. Pero yo se lo expliqué a la chica de la peluquería de aquí de Salamanca y no me lo hizo realmente como yo quería que me lo hiciera. Y encima me lo hizo con la maquinilla y me metió un tajo que de repente me veo caer un mechón entero así de pelo por aquí. Y yo en plan, me muero. No me lo he terminado de hacer como me gustó, entonces no he vuelto a pedirlo en ningún otro sitio. No me atrevo, a no ser que sea María, a que me haga eso, porque es que ya pues como que me da canguelis. Os voy a explicar también otra cosa que he cambiado en mi rutina de lavado, que creo que también es bastante importante, y es la forma de lavarme el pelo. Para empezar, los productos los utilizo siempre en bloque. O sea, si empiezo a lavarme el pelo con un shampoo de Kerastase, me pongo la mascarilla de Kerastase, el acondicionador de Kerastase, etc. Si lo hago con el shampoo del Vive, pues me pongo el shampoo del Vive, el acondicionador del Vive, la mascarilla del Vive. No cambio de productos, o sea, sí que en una semana me puedo lavar el pelo con tres cosas diferentes, pero esas tres cosas las uso enteras. No sé si me estoy explicando. Yo antes me daba igual lavarme el pelo con un shampoo de Pantem Pro V y de repente darme una mascarilla del Vive y tal. Ahora es que eso no se me pasa por la cabeza. Creo que eso también puede ser que esté en mi cabeza y que dé igual, pero yo creo que hacer el tratamiento completo ayuda mucho al pelo. Luego os hablo un poquito de lo que utilizo ahora mismo en la ducha. No me lavo lo que es el pelo, sino que me lavo la cabeza. Eso también es algo que he cambiado y creo que es muy importante. Os lo he dicho ya en mis últimos vídeos de pelo porque de verdad que yo ahora lo pienso y digo es que en qué momento, en qué momento. Realmente nosotros no tenemos el pelo sucio, a no ser que tengas el pelo sucio, en cuyo caso claro que te lo tendrías que lavar si te ha caído huevo en el pelo, entendedme, pero nosotros el pelo no lo tenemos sucio, lo que se nos ensucia siempre que es la cabeza, o sea, porque tenemos graso esta parte de aquí. Entonces, me lavo el pelo solo aquí, ¿vale? O sea, solo me froto lo que es la cabeza. Pero luego, no se me... Es que ahora mismo lo pienso y es que antes lo hacía y es que ahora mismo es que no se me pasa por la cabeza, ya os lo digo, pero hacer así en el pelo, no, o sea, para nada en absoluto. Me lavo el pelo y con el mismo champú hago así y lo bajo por todo el pelo. En fin, no froto el pelo, ¿vale? Porque lo estamos partiendo a nosotros mismos. Creo que eso me lo dijo la primera vez Juanjo, si no recuerdo mal. O sea, creo que ya lo llevo haciendo bastante, bastante tiempo, porque todavía era rubia cuando fui donde Juanjo, pero estoy como muy concienciada desde que estoy morena, ¿vale? Y es que no sé si os lo había compartido alguna vez por aquí y quería también deciroslo. He cambiado también muchísimo mis rutinas. Yo antes siempre me lavaba el pelo. Pero por las noches me dejaba el pelo secar al aire para utilizar, eso sí, como el menos calor posible, ¿vale? Para utilizar las menos herramientas de calor posibles, pues intentaba no darme con secador ni nada, sino dejar que el pelo se secara completamente al aire. Ya os he comentado que mi pelo es rizado. No termina de ser rizado bonito, ¿vale? No termina de ser como en bucle, sino que es algo como muy extraño. Entonces el pelo era como una rasta gigante a la mañana siguiente. Entonces me lo tenía que cepillar bien, ir planchándomelo ahí lentamente, tal. Y creo que eso también era desastroso para mi pelo, porque dejaba que el pelo estuviera ahí como así a lo loquísimo y luego pretendía como estirármelo muchísimo. Bueno, no sé, creo que eso hacía que te hubiera que darle además como más con la plancha, tal. Entonces ahora mismo tengo otras rutinas. También es verdad que porque tengo otros productos, entonces os cuento un poquito lo que es mi rutina a día de hoy. Normalmente me lavo el pelo por la noche, eso sigue siendo así, me gusta lavarme el pelo por la noche, la verdad. Me lo dejo a la secara al aire, pues, bastante ratito, ¿vale? Pues a lo mejor yo me lavo el pelo y después salgo, hago la cena, ceno, y después que ya tengo el pelo bastante seco, me lo seco. ¿Con qué me lo seco? Con algo que ha cambiado mi fucking vida, que es el Dyson Airwrap. A mí, o sea, es que no tengo palabras para describiros lo que amo esto. De verdad, es que no os lo imagináis. Yo sé que hay muchos productos que son este sistema, básicamente un peine del que sale aire caliente y te seca el pelo a la vez que te lo peina, pero yo no he probado otros, no os puedo decir. He probado este y a mí me flipa. O sea, no me machaca absolutamente nada el pelo. Lo amo, de verdad, es que no os lo imagináis, de verdad. Lo que me ha cambiado la vida este cacharro, o sea, lo adoro. Me gusta muchísimo el Airwrap porque tiene varios accesorios, entre ellos un rizador que yo no he usado nunca, ¿vale? Tengo que ponerme con el rizador porque tiene que ser una fantasía, pero de momento no lo he usado nunca. Tiene como este peine, luego tiene otro peine más o menos igual. Tiene un cepillo de secar, como un cepillo redondo de toda la vida, ¿vale? Que es el que estuve utilizando mientras tenía el pelo mucho más corto. Y los rizadores, básicamente, los cabezales de rizador. Ah, y un cabezal de secador, del que le pones y sale aire, ¿vale? Que para cuando viajo es que es lo máximo porque llevo de todo en un mismo producto. O sea, es que lo adoro de verdad. Estuve utilizando el cabezal de cepillo redondo mucho tiempo mientras tenía el pelo más corto porque todo esto, si no, con este cepillo como que no me llegaba el pelo a... No sé cómo explicaros. Yo hacía así y con el aire, pues ya todo esto eran pelos yéndose por ahí. Entonces me resultaba mucho más cómodo lo que es el rizado o el rizado, el redondo. Pero llevo como un mes o así que he cambiado a este y estoy encantadísima. O sea, en cinco minutos tengo el pelo seco y no me queda liso para nada en absoluto, pero no lo tengo ahí a lo loquísimo que no pueda meter los dedos en el pelo porque sea una rasta. O sea, me queda el pelo pues simplemente pues suelto. No sé cómo deciros, como natural, no sé cómo deciros, pero maravilloso. O sea, a mí me encanta. Para luego al día siguiente cuando me levanto, planchármelo. También he cambiado de plancha. Ya sabéis que yo siempre, siempre, siempre he sido de GHD a súper muerte. Pero hace unos meses me regalaron la plancha de Dyson, la Dyson Corral. Y joder, o sea, es que estoy encantadísima con ella. O sea, de verdad que es que me gusta un montón. Es una plancha, como veis, inalámbrica, que es que eso, es que me da la vida, de verdad. O sea, no os lo imagináis lo cómodo que es no tener el cable de por medio en ningún momento. O sea, es que me encanta. Y es una plancha que yo, a ver, es que cuando os la enseñé me escribisteis un montón odiándola, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero hubo como muchísima, muchísima gente que estaba pues como odiando la plancha, pero además sin haberla probado ni nada, que es que yo no lo entendía. Creo que porque es muy cara, ¿vale? Y yo no digo que sea barata para nada en absoluto, pero joder, tiene una tecnología pues que a lo mejor es un poco más cara de lo normal. Es una cosa como muy moderna, pues ya os digo, es una plancha inalámbrica, no sé. A mí me está encantando. La plancha pesa, ¿vale? Pesa más que a lo mejor una GHD por compararla con otra plancha que yo haya podido utilizar. Pero a mí no me pesa. No sé cómo deciros, o sea, sí que la cojo y noto que es más pesada, pero no es que me esté planchando el pelo y diga, joder, no puedo más, pesa muchísimo, no puedo más con ella. Para nada en absoluto, de verdad, o sea, es más, me parece súper cómoda. Las placas son mucho más gordas, como veis, que ahora mismo las planchas ya hoy en día son como finísimas. Entonces había mucha gente que la planta es gordísima y tal. No interfiere para nada a la hora de plancharte el pelo que la placa sea más o menos gorda. O sea, realmente, ¿qué más da que la placa sea más o menos gorda? Es que no, no, o sea, os juro que yo si fuera algo que no me gusta de esta plancha os lo diría. Pero es que me gusta todo de esta plancha. Para apagarla simplemente hay que bloquearla y se apaga sola. ¿Veis? La dejáis así y así ya no se puede abrir. Entonces te aseguras siempre de que nunca se queda encendida. Por eso yo nunca termino de plancharme el pelo y la dejo así. No, al revés, me termino de planchar el pelo y la cierro. Entonces nunca jamás tengo como ese pensamiento de, ¿dejad la plancha enchufada? No, porque nunca está enchufada, o sea, es una maravilla. El cargador, no sé si lo podéis ver ahí, es esa cosa morada. Tú puedes plancharte el pelo con ella enchufada, pero yo no lo he necesitado nunca. La plancha me da justo la batería para plancharme el pelo una vez, justo. O sea, cuando ya me queda como los últimos dos mechones de arriba, me hace pipi y me pita como... Te estoy dando un aviso de que me voy a apagar en breve. Nunca se me ha apagado, ¿vale? Pero siempre me hace como pipi cuando yo termino. Daos cuenta de la cantidad de pelo que tengo yo y lo largo que lo tengo ahora mismo. No sé si cuando lo tenga más largo todavía, a lo mejor ya no me da entera para plancharme. Ya os iré contando. Lo que os digo, el cargador, la cosa esa, yo termino de plancharme el pelo y voy y hago plas y lo pongo. No tiene que tener una posición concreta porque es circular, entonces realmente lo pongas como lo pongas, se va a quedar cargando. Entonces yo simplemente hago plin, sin mirar ni nada, la dejo así y se queda cargando. O sea, es que de verdad, os juro que la adoro. Noto que tengo el pelo muchísimo mejor, ya os digo, no se me parte. Es que, mira, algo que ha cambiado muchísimo y que a mí me fascina, o sea, estoy... O sea, es algo que me tiene muy loca. Es que yo termino de plancharme el pelo y miro la mesa y ahí a lo mejor, no sé, un trocito de pelo, un pelo por ahí largo y medio pelo. O sea, para mí eso es que es increíble. O sea, yo normalmente, antes, después de plancharme el pelo, tenía que limpiar la mesa porque miraba la mesa y estaba llena de trocitos de pelo. O sea, millones de trocitos de pelo. Y ahora no hay pelo. O sea, es que eso es algo que me tiene loquísima, os lo juro, pero loquísima. Y ya que estoy hablando de las herramientas de calor que estoy utilizando ahora, os voy a enseñar también, pues, el rizador que estoy utilizando ahora mismo, que lo tengo desde hace poquito, ¿vale? Me lo regalaron por Reyes, que lo quería, yo lo llevaba queriendo bastante tiempo y de repente en Reyes fue como, ¡ah, sí! Que es este rizador de Guisú que viene en esta caja que es preciosísima. O sea, es que, de verdad, me está encantando todo lo que me regalaron por Reyes de Guisú. El rizador es este, que es preciosísísimo, la verdad, es que me parece chulísimo. Es rosita, como veis, como de goma, así como transparente. No pesa absolutamente nada. ¿Veis? Que en un rizador sí me parece algo más importante. Porque yo en plancharme el pelo tardo, no sé, 8 minutos puedo tardar. En rizarme el pelo tardo, a lo mejor, 18 minutos. Entonces, estás más tiempo así. Me parece mucho más importante un rizador que no pese que a lo mejor una plancha, que yo es que, ya os digo, hago como pa, pa, pa. A veces que ni siquiera, o sea, hay veces que cojo la plancha y hago... Y ya está, simplemente como que me rebajo un poco la locura de pelo esta que tengo. Bien, el rizador, ya os digo, y esta cosa, que es una manta preciosa también, en la que el rizador encaja perfectamente, rosa, me está encantando, ya os digo. El rizador es un poco caro, porque además lo que es el rizador es igual que cualquier otro rizador. O sea, no... ¿Veis? Yo cuando las cosas son... Yo os lo digo. A mí este rizador me encanta, es precioso, aunque sea un poco más caro, pero es que me parece preciosísimo. Aunque veo que la placa es una placa como cualquier otro rizador. O sea, si es una placa maravillosa o no, no os lo puedo decir, no lo sé. Además, tampoco me rizo tantísimo el pelo. Porque, al final os lo he dicho, porque en este proceso mío, mental, de cosas que me invento para sanear mi pelo, si me rizo el pelo, se me estropea más. Creo que al final no os lo he dicho. Yo tengo esa convicción de que cuando me rizo el pelo, como... El pelo está como más alborotado, se enreda más, necesita como un poco más de cuidado y tal, el pelo se me estropea un poco más que si simplemente me lo aliso. Entonces llevo un año con el fucking pelo liso. Que a mí para un día el pelo liso me encanta, pero de normal no me gusta. O sea, a mí me gusta el pelo rizado. Pero he tenido pues como esa convicción de que en mi proceso de saneamiento era necesario. Eso ha sido el rizador, me ha dolido en el alma, os lo juro. Que si me lo alisaba iba a sanear antes y mira, oye, pues ha pasado. Entonces creo que también ha funcionado. Sobre todo durante este año de la cuarentena, que me ha crecido muchísimo el pelo, pero muchísimo, porque lo he tenido yo creo que bastante liso, bastante. O sea, además eso, como no he podido ni ir a la peluquería ni teñirme, tenía unas canas, pues como ahora la verdad. Como que ha habido un momento en el que me creció muchísimo. Luego, pues en cuanto salimos, me lo corté, me quité bastante. Y por eso ahora otra vez como que ha empezado a crecer. Y tengo ahora el viernes en la pelu, me miro ahí porque me veo, y no sé qué hacer. O sea, de hecho cuando vosotros estéis viendo este vídeo, yo ya habré ido a la peluquería. Y no sé qué habré hecho con mi pelo. Porque es que ya os digo que estoy muy aburrida, pero tampoco quiero cagarla. No me voy a teñir, o sea, eso lo tengo clarisísimo. Que no me voy a decolorar, ni hacer mechas, ni nada por el estilo. Me voy a tapar como siempre las canas. Voy a ver si me puedo dar un tinte un poquito más claro de lo que me suelo dar yo. Un poquito, uno menos, aunque sea. Porque la última vez además me lo tuve que teñir yo aquí en casa. Y la cagué totalmente yo creo, porque el tinte era muy oscuro y es que me lo he estado viendo muy oscuro mucho tiempo. Quiero cortarme, pero no me quiero quitar otra vez ya todo esto, porque creo que ahora mismo no hace falta. Tengo la punta, la verdad, que bastante bien. Lo que pasa es que es súper irregular, porque ya os digo, la última vez me lo corté aquí en Salamanca. Y ya hace bastante. Y va creciendo a su ritmo el pelo, o sea, tampoco va creciendo todos los pelos por igual. Entonces ahora mismo no tengo la punta para nada, o sea, iba a decir para nada igualada, pero tampoco nos pasemos, Olga. Pero vamos, sí, que voy a ir a la pelu en breve. Ah, y me quería cortar, es que no sé si voy a tener el valor de hacerlo. El otro día vi un vídeo de la Satunga que se había cortado ella misma el flequillo. Y le digo, tío, es que yo siempre he querido ese flequillo, pero como yo no tengo frente, nunca me he atrevido. Y además tengo aquí justo un remolino, entonces me cae... En un lado me crece el pelo de una manera, en el otro me crece de otra. Y es algo que siempre me ha tenido muy frustrada, porque yo siempre he querido flequillo. De hecho, alguna vez en ese vídeo os enseñaba fotos mías con flequillo, que me corté yo el flequillo. Y fue una cagada total. Y como ahora estoy tan aburrida, he dicho, pues mira, es el momento. Este flequillo así como así, cortinilla, ¿vale? Para verme un poco por lo menos diferente esta parte. Es que... Ay, ahora mismo... No me gusta mi pelo. Pero está muy salmo, eso sí. Está el colega a tope. A ver, os sigo contando un poquillo mi rutina, ¿vale? Entonces, pues por la mañana me plancho el pelo, me lo rizo, lo que sea. Y a mí me suele aguantar el pelo limpio dos o tres días, depende un poquillo. Pero normalmente me lavo el pelo, pues por ejemplo hoy es martes, me lo lavé anoche lunes. Me lo voy a lavar el miércoles por la noche y el viernes voy a la pelu. Por lo tanto, estos serían los días que me lavaría el pelo esta semana, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Normalmente suele ser así, un día sí, uno no, un día sí, dos no. Ya os digo que depende un poco, pues si entreno y sudo, pues no me aguanta los tres días. Pero si no entreno esa semana, pues seguramente tenga el pelo bastante limpio el tercer día. Pero bueno, aún así me lo lavo, ya os digo. Aunque lo tuviera limpio, me lo lavaría el tercer día. Y yo creo que ahora sí ya os puedo hablar de los productos que estoy utilizando últimamente, ¿vale? Que son bastante diferentes, la verdad, a los que estaba utilizando cuando os hice ese vídeo. Son productos que me siguen encantando. O sea, los productos que os dije que me encantaban en su momento, me siguen encantando. Bueno, Canoil, Kine, todas esas cosas, me siguen gustando muchísimo. De hecho, en verano he repuesto todo lo de Kine y han sido los productos que he utilizado. Los de Sun Care, porque es que esa gama me fascina para verano. Tiene un after sun para el pelo, una mascarilla after sun, o sea, es que me parece una fantasía. Pero ahora mismo estoy utilizando otros productos, así que os los voy a enseñar. Porque además he añadido productos específicos de cuidado. Que antes no, la verdad, que no me daba nada. Champú, mascarilla, acondicionador, algún tratamiento esporádico. Sí que me hice cosas en la pelo y tal, pero ahora a diario utilizo cosas para el cabello. Así que vamos allá. Vale, ahora que ya os he enseñado el pelo y lo largo que lo tengo y todo, y el corte y todo como lo tengo actualmente, me lo voy a poner así, que por lo menos así me siento más cómoda. A ver, vamos a dividir esto como en tres partes. Antes de la ducha, en la ducha y después de la ducha. Antes de la ducha me gusta hacer una vez a la semana un tratamiento casero. Con tratamiento casero quiero decir 100% casero. Si tengo la ples, pues me doy la ples, que es un tratamiento específico de peluquería. Pero hace bastante que creo que no me he quedado la ples. Puede hacer seis meses más o menos que no me he quedado la ples, a lo mejor tanto no. Pero que no tiene por qué ser algo súper específico de peluquería. Os cuento un poco lo que a mí me gusta hacer. Ya os digo, no es que yo os esté recomendando, haz esto que te funciona. No, a mí me ha funcionado y a mí me funciona, pero, pues oye, cada uno es cada uno y tendréis que probar. Lo bueno de esto que os voy a contar yo es que no son cosas que sean como muy caras ni nada por el estilo, ni que vayas a perder nada ni que te vaya a hacer nada malo en el pelo si es que no te funciona y tú no notas nada, ¿vale? Pero a mí una vez a la semana, antes de lavarme el pelo, me gusta aplicarme una mascarilla en seco. Con el pelo seco, sucio obviamente, porque es antes de lavártelo. Yo me lo peino bien y me aplico una mascarilla a la que le añado lo que sea. Ya puede ser un aceite, ya puede ser un serum, ya puede ser un... no sé, cualquier cosa que sea así como en ese tipo de textura. Como para después del peinado para pulir, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el aceite del vive. O María, por ejemplo, me regaló un serum de Estudio 25 que también me encanta, que se lo añado siempre. Tengo otro serum de Kashmir de Yaya. Tengo como varios productos, pero bueno, cualquiera de ese tipo os vale. Y cojo un buen montón de mascarilla, el serum, que le doy además bastante caña, o sea, bastante producto. Lo mezclo todo bien y eso lo aplico en el pelo seco, desde aquí más o menos hasta abajo. ¿Yo por qué lo hago desde aquí? Porque mi punta empieza aquí. Como tenía el pelo tan partido, a mí las puntas me empiezan aquí. Si a vosotros tenéis el pelo espectacularmente bien, que tampoco porque ibas a querer hacer algo así si tuvierais el pelo espectacularmente bien. Pero bueno, a mí ahora mismo me sigue gustando hacerlo. Pues lo haces como desde la punta, ¿vale? Simplemente a lo que es medios a puntas, que se dice. Lo que pasa es que mis medios, pues siempre han sido como un poquito más llegando a la raíz. Me lo aplico, ya os digo, en todo el pelo bien y tal. Me lo dejo recogidito en un moño o lo que sea. Y me lo dejo puesto, pues, hasta que me vaya a la ducha. Intento que sea no menos de media hora, porque si no tengo media hora para dejármelo puesto, ¿para qué me lo pongo? Pues no me lo pongo ese día y me lo pongo otro. Y tiempo máximo, pues bueno, el que sea. Pues si hay veces que me lío y me pongo a hacer cosas y se me va la olla y lo tengo puesto a lo mejor tres horas. No pasa nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Hay gente que dice que eso ya, pues que a partir de la hora o media hora o lo que sea, que no penetra, que no te está haciendo nada. Tampoco te va a hacer mal. Así que tampoco me preocupa en exceso. Pero sí intento que no sea menos de media hora, porque ya os digo, si no, ¿para qué coño lo hago? Después me lavo el pelo con normalidad. Total normalidad. Cojo mi shampoo, me lavo el pelo, mi acondicionador y mi mascarilla. Total normalidad, ¿vale? Y luego pues me lo seco también con total normalidad. Y eso ya os digo, lo hago una vez a la semana. Y ese día yo noto el pelo, vamos, espectacular, súper suave, como súper gordito, ¿vale? A mí me funciona súper bien. Lo hago con mascarillas que tengo por casa. No con algo específico. A ver, si tengo la blush, es que os digo, hago como diferentes cosas. Una vez a la semana lo hago. Entonces, pues normalmente lo hago con mascarillas o con tratamientos específicos. Esto que os estoy diciendo es con mascarillas random. Porque ya os digo que antes tenía muchas cosas desparejadas. O sea, en plan un shampoo de aquí, una mascarilla de allá, un acondicionador tal. Lo que hubiera en el Carrefour de repente 3x2, pues a lo mejor me volvía loca. Porque me encanta el shampoo de Aussie, pero lo cogía con la mascarilla de Pantem Pro V. Porque venía en un bote que no sé qué. O sea, eso ya no lo hago. Entonces tengo un montón de cosas en casa desparejadas. Entonces con esas mascarillas hago esto. Me hago los tratamientos una vez a la semana. Ay, tiqui, 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 bien de aceite. Me lo pongo en el pelo, me lo aclaro y tal. Súper maravilloso. De verdad queda el pelo fantástico con la mascarilla que sea. O sea, no es el producto yo creo lo que importa. Sino el hecho de haberte puesto una mascarilla tanto tiempo. Pero a veces lo que hago es hacerme un tratamiento específico. Como por ejemplo la Ples. O como por ejemplo este que os voy a enseñar ahora. Que este me lo recomendó Naya. Y es de la marca Icon. Se llama Inner Home. Y es un tratamiento que pues es un poco parecido a la Ples. Porque creo que es un tratamiento un poco de peluquería. O que lo hacen en las peluquerías. Aunque tú lo puedas comprar pues igual que la Ples. Tú lo puedes comprar en Amazon y hacértelo tú en tu casa. Entonces yo este lo compré en verano creo que fue. Ella me lo recomendó hace bastante. Pero yo hasta que no he tenido el pelo pues un poco mejor. Hasta que no me lo he cortado. Porque eso es como una teoría que tengo yo. De que si me voy a cortar muchísimo el pelo. ¿Para qué voy a estar dándome cosas de estas para que el pelo? Si no me preocupa eso. Entonces siempre espero a cortarme el pelo para empezar a hacerme cosas. Ahora ya no me hace falta. Porque ya os digo. No creo que tenga que cortarme muchísimo ahora cuando vaya. Pero bueno. Entonces yo esperé a comprármelo. Porque además ella me dijo que es un tratamiento que se aplica con calor. O sea tú te lo pones y tienes que darte calor para que haga efecto. Y ella me lo recomendó para el verano. Porque me dijo cuando vayas a la playa te lo pones. Te lo dejas puesto todo el día con el sol pegándote en el pelo. Y menuda fantasía. O sea no tienes que estar tú ahí en tu casa con el secador ni nada. Entonces yo me quedé con ese toque y dije coño pues esto lo compro para el verano. Entonces yo lo pillé. Y hasta el verano no lo he estrenado como quien dice. Entonces es que ha sido muy surrealista. O sea estas cosas que me pasan a mí que yo digo. Pues que ¿para qué? O sea me lo llevé a Tenerife. No nos hizo sol ni un día. Si os acordáis este verano. De Guille y yo en Tenerife buscando el sol desesperadamente por todas partes. Y no hubo manera. Muy surrealista. O sea pero que muy 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 surrealista. Al final me lo puse un día que nos hizo medio bueno. Y me lo puse. Pero al final me lo he tenido que poner siempre en casa aplicando calor con el secador. Porque no hay manera de... O sea no ha habido manera de hacerlo de otra manera. Tengo fara mismo yo creo que como por aquí. Me habrá durado pues más o menos un año. Porque de aquí a julio pues se me habrá gastado. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Mucho mucho. O sea sí que cuando me lo aplico noto el pelo súper bien. Súper gordito. Súper suave. Me ha gustado un montón. Y yo lo pillé en Amazon. Bueno en general si puedo os dejaré los links a todos los productos que menciono en la caja de info. Vale para que vosotros podáis verlos y ver los precios y todo. Porque yo ahora mismo pues no me sé los precios de nada. Pero lo tenéis todo en la caja de info ¿vale? Creo que antes de la ducha ya estaría. Creo que esas son como mis dos opciones. Ya os digo que lo hago siempre una vez a la semana. A veces con una cosa como específica. Un tratamiento específico. A veces con una mascarilla random cualquiera. Y de verdad que funciona súper bien. Ahora sí pasamos a momento ducha. Ya os he dicho que momento ducha ahora mismo para mí es importantísimo usar las gamas al completo. ¿Vale? No saltarme en plan. Ah pues esta mascarilla y este champú. No. Eso en mi vida se ha acabado. Ahora mismo soy pues de como el pijama. Pijama parte de arriba y parte de abajo. Nada de mezclas. O sea no mezclo. Entonces creo que eso también ayuda mucho de verdad. Puede que esté en mi cabeza. Pero yo os juro que creo que ayuda un montón a que el pelo quede mejor. Básicamente a que el pelo quede mejor. Os voy a comentar un poquito mis gamas favoritas. Aunque yo en la ducha tengo. No sé. A lo mejor 12 champús diferentes. Con sus respectivas cosas. ¿Vale? Porque tengo como muchas paranoias en la cabeza. Tengo muchas manías. Entonces me lavo el pelo. Un día no sé qué hora. Pues tiene que ser este champú. Porque tal. En general se me va bastante la olla. Igual que con el gel. Es que soy como muy maniática para esas cosas. Pero. Os voy a enseñar mis súper favoritos. Los que estoy utilizando ahora mismo a Super Saco. Que me están encantando. Y de verdad que los recomiendo muchísimo. Muchísimo. A ver. Hay cuatro gamas que estoy utilizando ahora mismo en la ducha. A ver. Estoy utilizando muchas más. No os voy a engañar. Tengo muchísimos champús y muchísimas cosas en la ducha. Pero. Quiero destacar sobre todo estos cuatro. Porque no os quiero saturar. Y estos cuatro la verdad que me parecen diferentes entre sí. Y creo que pueden resultaros bastante interesantes. Una cosa que quiero aclarar antes de explicaros. Es que yo utilizo mascarilla siempre. A ver. Yo os lo he dicho antes. Si algo os funciona. Chicos. Pues mira. Avanti. Yo. A mí me funciona utilizar mascarilla siempre. No. Tengo el pelo mal. Ni pesado. Yo tengo muchísimo volumen. No se me engrasa más rápido. Ni nada por el estilo. Entonces. A mí me gusta utilizar siempre mascarilla. Además es que tengo el pelo. Ya os digo. Muy rizado. Muy fosco. Muy. Así como. Salvaje. Entonces. Para mí la mascarilla es que me ayuda muchísimo. Entonces utilizo mascarilla siempre. Excepto. Con uno de. Estos. Con una de estas gamas. Porque. En vez de mascarilla. Lo que trae es un acondicionador sin aclarado. Entonces voy a empezar por esta gama. Y ahora os explico el resto. Esto me lo enviaron de Min. Es un shampoo. Que es nutritivo. Y el siguiente paso. En vez de ser una mascarilla. O un acondicionador. Es esto. Que es un acondicionador sin aclarado. Os lo enseñé hace poco por Instagram. Porque es que me tiene fascinada. Este es un acondicionador para pelo súper dañado. Vale. Es súper nutritivo. Lleva colágeno. Lleva avena. Manteca de karité. Creo que también lleva. Entonces. Es un acondicionador. Pero que te lo dejas puesto. O sea. Tú te lavas el pelo en la ducha. Y luego sales de la ducha. Te pones el acondicionador. Y ya está. No tienes que hacer nada más. Entonces. A mí me está gustando muchísimo esto. Porque me resulta súper práctico. Súper cómodo. Y súper rápido. Entonces los días que voy con muchísima prisa. Antes siempre me ponía. Uy. Que no llego. No puede estar más lejos la mesa. Macho. Este de el vive. Que lo tengo siempre en la ducha. Porque además es que tengo esta gama del vive en la ducha. Que. Ay. Mierda. Esto está saliendo agua de aquí. Del shampoo. Que me gusta un montón. Porque es eso. Simplemente pues te lo pones. Te lo aclaras. Y punto pelota. No necesita tiempo de exposición. Entonces. Cuando tengo muchísima prisa. Pues me resulta muy cómodo. Antes de que no ponerme nada. O ponerme una mascarilla. Y quitarme nada en el momento. Y tirar esa mascarilla a la basura. Porque si no te la dejas puesta. Es que la estás tirando a la basura. Pues este tipo de productos. Me resultan de verdad maravillosísimos. Pero. Hace poco me enviaron. Ya os digo. Este de mi. Y es que estoy como. O sea. Fucking in love de él. Es una gama. De verdad. Maravillosa. Me está gustando un montón. Así que. Os comenté por Instagram. Ya os digo. Que os hice como. Primeras impresiones. Y visteis pues como. Lo utilizaba. Tenéis un. Reels. Creo que es. En mi perfil de Instagram. En el que podéis ver. Como lo utilizo. Y como es el producto. Y tal. Porque es muy gracioso. Además. El acondicionador. Es como. Baboso. Es como un poco. Una crema de estas. De baba de caracol. Es super super baboso. Es muy gracioso. Y por ejemplo. Lo que me da un poco más de pena. Es que no tiene una gran fragancia. O sea. Muchísimo en el cabello. Pero. De verdad. Deja el pelo. Espectacular. Para ser algo encima. Tan. 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 Práctico. O sea. Me flipa. Otra gama que estoy utilizando. Que me está encantando. De hecho. La gasté hace poco. Y lo he repuesto. Porque es que me está gustando un montón. Es esta de Kiehl's. Que es también la nutritiva. Para cabello seco o dañado. Que es con aguacate. Y algo así también. Y. Es champú. Creo que tengo acondicionador en la ducha. Ahora mismo no estoy muy segura. Y mascarilla. Maravillosísima. Pero maravillosísima. Maravillosísima. En un primer momento. Pensé que no me estaba gustando. O sea. La primera impresión que tuve. Fue como. No estaba yo como muy segura. Pero. A la larga. Ha sido como. Joder. Es maravilloso. O sea. Me ha dejado el pelo. Siempre súper súper bien. Además lo he estado utilizando. Como muy de continuo. Y he notado el pelo. De verdad. Súper fuerte. Muy suavecito. Además lo deja. Muy guay. Y yo creo que al principio. Como que no me convencía. Porque me enredaba muchísimo el pelo. El champú. Entonces. Tenía yo como una sensación rara. Pero es que con el de mi. También me pasa. Que también es nutritivo. Entonces. En mi cabeza. Una vez más. En mi cabeza. Creo que. Los champús nutritivos. Pueden enredar bastante el pelo. Esa es como mi teoría. Puede ser falsa. Por supuestísimo. Claro que sí. Nadie lo duda. Pero en mi cabeza. Tiene sentido. Porque. Me ha pasado con varios. Que me dejan como. La raíz muy enredada. Y. Pero luego. Ya os digo. Pongo la mascarilla. Y punto pelota. O sea. Que da el pelo. Además. Súper suave. Súper suelto. Y es que yo lo que noto. Es eso. Como el pelo muy gordito. Yo no sé si me entendéis. Cuando digo. Hidratantes. O una mascarilla de estas. Que. Pues que nutren mucho el pelo. Cuando me aclaro el pelo. Me lo noto. Gordo. O sea. Me noto el pelo. Como más gordo. Es que. No hay otra palabra. Para expresarlo. Como más relleno. Puede ser. Al final. Lo mismo. Es un sinónimo. Pero bueno. Para que me entendáis. Y. A ver. Luego tengo dos gamas más. Que las dos son de Kerastase. Pero ambas me gustan. Por motivos completamente diferentes. Entonces. A ver. Os voy a empezar enseñando la resistance. Que está a punto de morir. Que es una gama que me ha flipado. Es justo la gama que yo necesitaba. Para terminar de reestructurar. Si es que tiene sentido decirlo así. Mi pelo. Esto es una gama completa. Vale. Son. Yo tengo cinco productos. Creo que hay seis. Pero el sexto es solo para peluquerías. Que. Ya os digo. A mí me ha dado la vida. La verdad. Primero tenemos el champú. Que es un champú. Ya está. Sin más. Es espectacular. Como huele esta gama. O sea. Es que es de flipar. De verdad. Os digo que ahora mismo. Mi super crush. En cuanto a peluquería. Es Kerastase. O sea. Todos los productos que estoy usando de Kerastase. Me tienen fascinadísima. O sea. Es mi. Mi. Más reciente crush. En cuanto. Bueno. No. Mi más reciente crush. Sería esto. Pero. Vamos. Lo de Kerastase. Es que me tiene de verdad fascinadísima. Huele como al baricoque esta gama. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Más o menos. Del tipo de olor que es. Para que sepáis. Si os gustaría o no. Pues es un poco así como. Pues eso. Huele al al baricoque. ¿Cómo era eso? Bueno. Era algo así ¿no? Y en primer. Este. Pues tenemos el champú. ¿Vale? Dentro de la ducha. Sería champú. Acondicionador. Y mascarilla. Tienen los tres productos. Y para fuera de la ducha. Yo tengo dos productos más. Este serum. Que a mí me tiene fascinadísima. Yo. Aunque no me lave el pelo. Con la gama resistance de Kerastase. Me doy este serum. Siempre. 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 Después de lavarme el pelo. ¿Vale? Esto es lo que he incorporado. Así como más de. Tratamiento. Para el cabello. En mi rutina. Es un serum. Para que te crezca el pelo. Pues mucho más fuerte. Más densidad. Y. De verdad. Tengo la cabeza llena. De pelos nuevos. Y yo creo que es esto. Entre otras muchas cosas. Pero de verdad. Que creo que esto. Funciona. Porque es que. Tengo la cabeza llena. De pelos nuevos. Además. Sé que no son pelos partidos. Porque. Llevo tanto tiempo. Teniendo el pelo partido. Que sé perfectamente. Diferenciar entre el pelo nuevo. Y el pelo partido. En mi caso. En mi cabeza. A lo mejor en la cabeza. De otra persona. No sabría. Pero en mi cabeza. Lo diferencio perfectísimamente. Y tengo la cabeza llena. De pelos nuevos. Lo cual. Me hace inmensamente feliz. Pero muy 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 feliz. Aunque sean canas. Me da igual. Pero estoy maravillada. Y es lo que lo utilizo siempre. Aunque no. Me lave el pelo. Con la gama resistance. De Kerastase. Cuando salgo de la ducha. Me aplico este serum. Se aplica con cuenta gotas. ¿Vale? Y te pones pues gotas. En diferentes puntos. Y masajeas un poco. Frotas el cuero cabelludo. Para repartirlo bien. Y yo simplemente lo aplico. Aquí. ¿Vale? Pues en todo lo que es el frontal. La raíz central. Y aquí atrás. En la coronilla. Que es donde tengo el pelo. Como más débil. Ya os he dicho. Pues donde me sale. O sea donde lo he tenido. Más partido. Más tiempo. Pero realmente aquí. No le encuentro tampoco. Mucha lógica a ponérmelo. Porque realmente. Ahí no es donde tengo el problema con el pelo. Lo tengo desde hace bastante. Y lo llevo como por aquí. O sea me está cundiendo una barbaridad. Y por último. El protector del cabello. De esta misma gama. Que no tiene tapa. ¿Vale? Porque se me partió al cerrarlo. Os juro que no hice fuerza ni nada. Pero al cerrarlo se partió. Os lo conté además por Instagram. Y me escribisteis un montón. Para decirme. Con el mismo producto. Os había pasado lo mismo. O sea. Conclusión. Este producto tiene la tapa defectuosa. Porque es que. No os imagináis la cantidad de peña. Que han escribido. Para decirme. Me ha pasado lo mismo. Lo mismo. Y ha sido como. Joder. Se dice así. Y se partió. Y fue como. Y ahora como coño. Lo cierro. Yo lo tengo normalmente puesto. Una pegatina de esas redondas. Aquí. Esto también me lo aplico. Aunque no me lave el pelo. Con la gama de. De resistance. De Kerastase. Me lo aplico siempre. ¿Vale? Pero bueno. Eso os lo explico ahora. Y por último. La última gama que utilizo. Al final os he dicho. Que la gama resistance. Era una gama para. Reestructurar el cabello. Y que no partiera. Y conseguir que se pusiera más largo. Es que creo que al final. No os lo he dicho. Por eso os he dicho. Era como justo el producto que necesitaba. En el momento que lo necesitaba. Y es que. Joder. Muchísimo el pelo. Aunque yo hoy. Es de esos días que me lo veo. Más corto de lo normal. No me digáis por qué. Pero reconozco que me ha crecido bastante. Y vale. La última gama sería esta. La Cronologist. Que me fascina. O sea. Me fascina. Sobre todo por la fragancia que tienen. Es. De verdad. O sea. Dios. Es que. Creo que es. Mi fragancia favorita ever. De lo que sea. De cualquier cosa. O sea. La adoro. La adoro. Pero. Una cosa muy loca. Esto es el primer paso. Como quien dice. De la gama. Que es un. Pre lavado. No llega a ser un champú. Es un producto pre lavado. Que es una cosa negra. Que te pones. Así como en las raíces. Das un poquito de agua. Y frotas un poquito. No llega a hacer espuma. Porque no llega a ser un champú. Pero es que no os imagináis. Lo hiper limpio. Que deja el pelo. O sea. Espectacular. Espectacular. O sea. Si algún día tengo el pelo muy sucio. Me lavo el pelo con esta gama. Porque es que deja el pelo. Increíble. Pero increíble. Esta es una gama antiedad. Para fortalecer también el pelo y tal. Y a mí me está flipando. Ya os digo. Porque además es que la fragancia. Pues es que. Os lo digo con el corazón en la mano. Creo que es la fragancia más rica. Que he olido en mi puñetera vida. Es súper 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 masculina. A mí es que las fragancias masculinas. Me vuelven loca. Así como muy fuerte. Muy potente. Por eso os digo que por ejemplo la de mí me da un poco de pena. Porque no tiene una fragancia súper súper intensa. Pero bueno. Yo sé que hay mucha gente que lo prefiere. Pero esta es. O sea. Y además es que huele el pelo días. O sea. El último día cuando me voy a lavar el pelo. Sigue oliendo súper bien. O sea. Es una fantasía. Y ya os digo. En un primer momento tienes el pre lavado. Luego tienes el shampoo. Y luego mascarilla. No hay acondicionador. Vale. De por medio. Pero luego fuera de la ducha hay dos productos más. Aparte del aceite. Es que es una gama muy completa. A ver. Está el aceite de peinado. Que además es un aceite perfumado. Que a mí me encanta el perfume que tiene. Ya os digo. Pero no me gusta demasiado el aceite. El aceite creo que es un pelín graso. Me gusta mucho. Como deja el pelo. Porque le da como mucho más aroma. Y mucha más fragancia. Pero hay que tener muchísimo cuidado con él. Porque sí que es verdad que. Es un pelín más graso. De lo que a mí me gusta. Y. Tiene ya os digo dos productos más. Que son. Un serum de caviar. Que son como unas bolitas. Algo súper. Que es como un. Pues ya os digo. Es un serum carísimo. Creo que son ciento y pico euros de serum. Creo que es una maravilla. Para fortalecer el pelo y tal. Y. Y el protector del calor. Que a mí me encanta. Porque pues es el protector del calor de Kerastas. Pero con ese. Esa fragancia. Que es que es de verdad. Néctar de los dioses. Es que no os lo imagináis. Es espectacular. De verdad espectacular. Pero de momento yo. Esos productos. Los he reservado. Porque ahora mismo. No los estoy utilizando. Como en plan. A tope. Entonces. Creo que utilizar los sueltos. Va a ser peor. Entonces yo. La gama resistance de Kerastas. Solo. No. Perdón. La gama chronologist de Kerastas. O sea. La negra. Vamos a referirnos a ella por la negra. La estoy utilizando. Solo. En días muy especiales. Pues por ejemplo. El día de mi cumpleaños. Pues me lavé el pelo. A tope. Con todos los productos. De la gama chronologist. De Kerastas. Un día que tengo un evento. Importante. Que ya sabéis que. Bueno. Ya no tengo muchos. Pero este año he tenido. Un par de grabaciones. Pues por ejemplo. Esos días. También. Porque. También algo como. Un poco psicológico. A mí me hace sentir bien. Entonces. Pues voy a estar mejor. Y. Pues que el pelo te huela a gloria. Pues. Te hace sentir como más segura. Entonces. Esos días me estoy lavando el pelo con eso. Pero la tengo súper reservada. ¿Vale? Pero bueno. Os la quería enseñar. Porque de verdad que. Me parece una fucking fantasía. Y antiedad además. O sea. Que yo estoy ahora mismo en una edad perfecta. Para empezar a utilizar ese tipo de productos. Pero. Como recomendación. Que digas. Tengo el pelo. Mal. Me lo estoy intentando recuperar. Estoy intentando cuidármelo todo lo posible. Para. Fortalecerlo lo máximo posible. Y que me crezca. Y que no se me parta y tal. Mi recomendación ahora mismo es. Esta gama de Kerastas. Maravillosa. De verdad. Maravillosa. Maravillosísima. En el vídeo pasado. Os comenté un montón de tratamientos también. Pues por ejemplo. La gama Repair. De Molocanoil. Que es maravillosa. Y un montón de cosas más. Pero bueno. En este vídeo os quiero recomendar cosas nuevas. No porque ya nos recomiende las anteriores. Que siempre que recomiendo algo. Se me pregunta un montón. En plan. Entonces ya no recomiendas lo otro. No hombre. Yo. Recomiendo todo. Pero pues. He ido cambiando de cosas. He ido evolucionando. He ido probando otras cosas nuevas. Y también quiero. Dejar. De recomendaros todo el rato lo mismo. Entonces. A lo mejor os estoy recomendando esta gama ya. Hasta el fin de los días. Pero a lo mejor dentro de un año. He descubierto otro producto maravilloso. Que puedo. No sé si me entendéis. Espero que sí. Y ahora. Pasaríamos. A después de la ducha. ¿No? ¿Vale? Después de la ducha yo antes utilizaba. Si no recuerdo mal. Un producto. ¿Vale? Que era este. El Unicorn. Fin. Se acabó lo que se daba. O sea. No utilizaba nada más. Porque además. Es que esto te pone aquí. Es que hace de todo. Que son 10 cosas. Repara el pelo seco y dañado. Aporta brillo y freeze control. Heat protector. O sea. Protector del calor. Suavidad. Protege de los rayos sub. Bueno. Esto lo hace de todo. O sea. Hace de todo. Vale. Creo que estaba bastante equivocada en ese planteamiento. Un producto que lo hace absolutamente todo. No puede ser. O sea. Seguramente haya productos que sí. Lo hacen todo y tal. Pero a lo mejor. Ahora mismo. Pongo en duda. Que este lo haga. ¿Vale? Que aún así. Yo. Hay días que lo sigo utilizando. Cuando salgo de la ducha. Porque a mí. Me encanta. Es un producto que me ha gustado muchísimo siempre. Además es que lo llevo utilizando. ¿Cuánto? O sea. No sé. Como 15 años. El Unicorn Rojo. Cambié al blanco. Porque me gustaba mucho más. Que es el de Flor de Loto. Me gustaba mucho más la fragancia. Pero creo que esto se queda muy corto a la hora de proteger el pelo. Sobre todo protegerlo contra el calor. La verdad. O sea. En mi cabeza era el protector del calor que más cómodo me resultaba utilizar. Pero creo que no estaba siendo muy efectivo. Entonces ahora mismo cuando salgo de la ducha. Aparte del serum. Ya os digo que esto lo utilizo todos los días. Estoy utilizando el protector del calor de Kerastas. Que es este. Ya os digo que también tengo el negro. Pero el negro lo tengo súper reservado para días específicos. Y este es el que estoy utilizando a diario. Que está a punto de morir. A mí me ha gustado muchísimo este protector del calor. Porque me ha resultado muy cómodo. Yo siempre he odiado los protectores del calor en spray. Porque me han resultado siempre desagradables. No me digáis por qué. Pero me resultaban muy desagradables. Si es que la palabra es desagradable. No me gustaba nada como me dejaban el pelo. Siempre notaba la textura rara. No sé. Ha sido algo que siempre me atreví por el camino de la amargura. Yo lo he intentado. He comprado millones de protectores del calor. Y he intentado usarlos. Pero no había manera. Y por eso me quedaba siempre al final con este. Porque en mojado me resultaba muy cómodo salir de la ducha. Y en mojado te lo aplicas. Te lo pones en la mano. Lo frotas. Es como una cremita. Y lo aplicas en las puntitas. Y yo decía. Maravilloso. Ya está. Estoy protegida. Pues hombre. A lo mejor no lo estaba. Pero este tiene ese mismo funcionamiento. Lo puedes utilizar en seco y en mojado. Pero es una crema. A mí en mojado. O sea. En seco no me gustaría nada utilizarlo. Pero en mojado. Es como una crema. O sea. Es justo lo que siempre he soñado. Entonces. Es que me está encantando. De verdad. Lo adoro. Lo adoro. Y además. Con calor. O sea. Creo que su efecto ya está pasado. O sea. Creo que él ya ha hecho su efecto. Y ahora ya. El pelo ya no está protegido. Entonces. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy dando este protector de Guisú. Que compré también cuando el rizador. ¿Vale? Te pedí varias cosas. Este es de Propolis Infused Heat Protecting Spray. Aquí pone. Heat me. Treat me. Complete me. Y es un protector. Además de proteger del calor. También protege de los rayos. Uva. V. O como se llaman. Y. Es en spray. ¿Vale? Que. A ver. Me la jugué muchísimo con esto. La verdad. Porque ya os digo que yo he intentado siempre. Pillar protectores del calor. De este tipo. En spray. Porque al final. Creo que son los más. O sea. Pues cuando tienes el pelo seco y tal. Ahora mismo. Que si no. Como. ¿Qué me doy? Si no es un spray así. Que es algo súper cómodo. ¿Qué te das? Una crema. Que mal ¿no? O sea. Una crema te va a dejar una textura en el pelo innecesaria. Por eso yo no entendía. Que los protectores en calor en spray. Me dejaran una textura en el pelo que no me gustaba. Era como. Pero si es un spray. ¿Por qué? No lo entiendo. Porque encima. No es como una laca. O sea. No es un aerosol. Es un spray. Es una bruma. ¿Por qué? ¿Por qué me ha dejado una textura? O sea. No lo entendía. Y me la jugué bastante. Porque bueno. Bisú no es una marca tampoco muy barata. Tampoco es que me parezca carísima. Pero. Bueno. Tampoco es barata. No nos vamos a engañar. No es súper económica. O sea. No es un protector del calor de Pantempro que te cuesta 5 euros en el supermercado. ¿Vale? Pero. Me la jugué. Con dos huevos. Le digo a Guillén. Lo voy a intentar. Ya es el último. Te juro que es el último protector del calor que compro. Me está encantando. Entonces. Antes de plancharme el pelo por las mañanas. Siempre me doy con el protector del calor de Bisú. Me está gustando un montón. Reconozco que no es el olor, la fragancia que más me gusta de todos los productos que pille de Bisú. De hecho es el que menos me gusta. Pero. Me está gustando un montón. De hecho. Lo tengo desde Navidad. Y yo creo que estará como por aquí. Voy a tener que hacer un pedido en breves. Seguramente antes de verano. A Gisú. Porque lo estoy adorando muchísimo. Y creo que también me está protegiendo bastante el pelo. Porque. Pues ya os digo. Termino de planchármelo. Y ni puntitas. Ni nada por el estilo. Que eso me maravilla de verdad. Y por último me estoy dando. Esto no me lo doy religiosamente todos los días. Pero sí. Me lo suelo dar la mayor parte de las veces que me lavo el pelo. Pero el aceite de Gisú. Del aceite prefiero hablaros en realidad después. En el after peinado. ¿Vale? Porque es realmente cuando más utilizo yo este tipo de productos. Pero siguiendo los consejos de la propia Nakin Miss Riley. Utiliza el aceite antes de peinarse también. O sea con el pelo húmedo. Y después. Entonces. Pues decidí incluirlo a mi rutina. Cuando tenía el bote nuevito. Digo pues mira. Es mi momento para testarlo como un poco en todo momento. Y la verdad es que sí. O sea con el pelo húmedo. Queda súper súper bien el pelo. Yo tengo la sensación de que queda como más. No sé si me entendéis. Que no encuentro la palabra. Pero como más recogidico. Más suave. Más. No sé. Menos frizz. Puede ser la palabra. Y ya os digo que esto también lo aplico. Después de peinarme. Pero bueno. Ahora os explico. Como tal. Ya estaría. Pero hay un producto. Que os enseñé justo en ese vídeo. Que es este de GHD. Que es para pulir la punta. O sea para. Sí como para reestructurar la punta. ¿Vale? Para sanear la punta. Reestructurar un poco el pelo. Sí. No sé cómo explicaros. Y es un producto que te lo aplicas. Pues con el pelo mojado. Después de lavártelo. Te lo secas y te lo planchas. Como para sellarlo. ¿Vale? El tratamiento. Necesitas pasarte la plancha para sellarlo. Y pues ya os digo. Un año y medio de producto. Sigo teniéndolo. Lo utilizo más o menos una vez al mes. Y es que me encanta. Me gusta un montón. Es un tratamiento que recomiendo muchísimo. Y os lo quería enseñar sobre todo. Porque en ese vídeo. Creo que fue unboxing o algo así. O lo abrí. O justo lo acababa de comprar. O algo por el estilo. Y un año y pico después. Os digo que me está gustando un montón. Probablemente cuando se me agote. Lo vuelva a comprar. Porque. Pues una vez al mes. Me viene muy bien. Voy cambiando. Pues. Como veis voy cambiando mucho de productos. De. Pues ahora utilizo este. O esta semana utilizo esto. Y como que cada semana me toca una cosa diferente. Y bueno. Pues ahora me funciona bastante bien. Y este la verdad que deja el pelo. Ay mierda. Muy guay. O sea. Muy pulidita la punta. O sea. Te deja el pelo liso. Como muy. Lisito. Y ahora. Después de peinarme. Realmente. Lo único que suelo utilizar. Es el aceite. ¿Vale? Llevo utilizando el aceite de guisú. Desde enero. Porque fue cuando me lo trajeron los reyes. Y empecé a utilizarlo ese día. Que aquello fue en plan. En serio. Y yo como no puedo más. No puedo aguantar más. Necesito probarlo ya. Llevaba. Queriendolo muchísimo. Muchísimo tiempo. Y es que me está. Pero fascinando. O sea. Me está encantando. Muchísimo. 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 Mi aceite favorito para el pelo. Siempre ha sido el de. Mulac. Que es de la misma gama que este perfume. Os lo enseñé en el último productos terminados. Que además es que. Se había caído al suelo. Y se había partido dentro la. Esto se llama canula ¿verdad? Y no lo pude volver a utilizar. Entonces os lo enseñé en ese vídeo. Y ahora mismo no lo tengo para enseñároslo. Pero bueno. Es así. De esta misma gama. La Berry Mist. De. No. ¿Cómo es? Berry. Berry. No sé qué. Siempre me preguntáis. Que dónde se compran estos productos de Mulac. Se compran en su propia web. Que es italiana. No vais a tener problemas de aduanas. Porque sí que venden Mulac en Primor. Por ejemplo. Pero estos productos siempre. 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 Están agotadísimos. Además es que son súper económicos. Y están súper 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 bien. Entonces. En Primor. Yo no los he visto disponibles. Prácticamente. Nunca. Nunca. Pero vamos. Que la web es italiana. Y no creo que tengáis ningún tipo de problemas de aduanas. Ni cosas por el estilo. Y ya os digo que es muy 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 económico. O sea. El aceite. 7 euros. O algo así. Más o menos creo que es. Comparado con los. Creo que 30. Que me ha costado este. Es que no lo sé. Me lo estoy inventando. Pero vamos. La diferencia de precios abismales. Y a mí. El de Mulac. Siempre ha sido el que más me ha gustado. Sabéis que tengo varios aceites que me encantan. Por ejemplo. Me gusta muchísimo. El oro fluido. Me gusta muchísimo. El del vive de flores. Aceite extraordinario. Flores no sé qué. Ay. ¿Cuál otro me gusta mucho? Ay. Es que no me acuerdo ahora mismo. Porque es que ahora mismo estoy ya con esto a tope. Pero bueno. Mi favorito como tal. El de Molocanol. Por ejemplo. También me parece maravilloso. Pero mi favorito siempre ha sido el de Mulac. Pues este. Es el que más se me asemeja al de Mulac. En cuanto a textura. Es súper súper súper. No sé cómo decirlo. Es un aceite un poco más acuoso que el resto. Pero no es que sea acuoso. Simplemente es que es como que es más ligero. Y algo que quiero destacar de este aceite. Vosotros qué queréis. Efectivamente. El olor. Tío. Es que cuando os diga a qué me huele. Vais a flipar. ¿Cuál es mi pasión? Hay algo que a mí me encanta. Y es morder y oler los plásticos. Tío. Esto huele a barriguitas. O sea. Os juro por Dios. Que si sabéis de lo que hablo. O sea. Sí. Os lo. Si ahora mismo cuando yo he dicho barriguitas. En vuestra cabeza. Lo habéis olido. Habéis olido ese plástico de muñequita. Que es que los deditos de las muñequitas. Cuando los muerden. Ese plástico. Que es así como blandito. Y como un poco matificado. Es ese. ¿Sabéis ese plástico? Pues huele a eso. Tío. Huele a barriguitas. O sea. Me tiene. Pero de verdad. Loquísima. Y cuando hice el pedido. Bueno. Lo hizo Guillermino. Pedí esto. Pedí. Bueno. Las cajas de guisú. Vais a flipar. Sobre todo con la del aceite. No puede ser más bonita. Por favor. Es que es muy fuerte. Lo preciosísima que es esta caja. Esta por dentro es normal. Es que luego. Joder. Y se me está cayendo todo. Esta es la del protector del calor. Que es blanca. Pero luego por dentro. Es así como toda de flores. Es preciosísima. Y esta es la última. ¿Vale? Que es la del. Esta es rosa. Es como blanca y rosa. Es la del primer. Este es un producto un poco raro. Ahora os lo enseño. Pero tampoco os puedo dar todavía como un veredicto final sobre él. La verdad. Todavía estoy ahí como un poco testándolo. ¿Vale? Pues eso. Que cuando pedí diferentes cosas. Pedí el protector. El aceite. Y el primer. Y luego el rizador. Que bueno. Y me mandaron de regalo un perfume. Pero en plan. O sea. Un bote de esos. Como los que vienen en las revistas. O sea. Un mini bote de perfume. De el aceite. O sea. Con la misma fragancia que el aceite. Todavía no lo he dolido. Porque creo que cuando lo abra. Va a ser peligroso. Va a ser muy peligroso. Porque lo voy a querer. Porque también es verdad que. El aceite. A mí me encanta como huele. Pero no es un olor que perdure mucho. O sea. Hasta el día siguiente. No te huele el pelo a barriguitas. Te huele el pelo a barriguitas. Pero mañana ya. No te huele el pelo a barriguitas. Entonces. Si el perfume. Me deja. Lola a barriguita en el pelo. Eterno. Voy a querer el perfume. Pero bueno. Como tengo que pedir. Seguramente antes de verano. Pues. A lo mejor. Pido el perfume. Bueno. No lo sé. Ya veré. A ver. Por último. Os quiero enseñar un producto. También. Así. After peinado. Como digo yo. Que es maravillosísimo. Y os he recomendado un montón de veces. Que son las toallitas antifreeze. De Wey. De Wey he probado varias cosas. Tenía yo muchas ganas de probar esta marca. Porque además es que. Jen. Me cae. Que te cagas. O sea. Es una baba. Que es que me río muchísimo con ella. Me cae muy bien. Tenía pues muchas ganas de probar algunas cosas de la marca. Y la verdad es que casi todas me han defraudado. Lo cual me tiene un poco a merguer de ir. Pero. Bueno. Estas toallitas. La verdad que. Para mí. Son la hostia. Las adoro. Os las he recomendado un huevo. Porque. Es que son brutales. O sea. Son para el freeze. Y son. Como una toallita. De las que te dan en los restaurantes. Cuando comes marisco. Y son las toallitas esas que tú abres. Y son como toallitas de limón. Pues. Es igual. O sea. Idéntico a eso. Pero no huele a limón. Si oliera a limón. Me he pegado un tiro. Y. Simplemente. Pues te la pasas por el pelo. Y todo el freeze. Hasta luego. No son para utilizar. Todos los días. No es un producto antifreeze. Para utilizar a diario. No es para nada. Ese concepto. Es. Por lo menos. Es que valen. Creo que. Como un euro. Cada toallita. O sea. Es como para días. Súper especiales. Pues yo. Pues. Lo mismo. Para eventos. Pues. Hoy. Por ejemplo. Que iba a grabar el vídeo del pelo. Hoy me las he puesto. No sé. Para cosas. Pues. Súper específicas. Pero es que dejan el pelo. Increíble. Pero increíble. Y además es que es eso. La puedes llevar en el bolso. Yo llevo siempre en todas partes una toallita de estas. Y es que. De verdad. Espectaculares. A ver. Que me he levantado por la caja. Para que la vierais. Porque es que encima mola muchísimo. Porque es como si fuera una cajetilla de cigarrillos. Mola un montón. Y os voy a enseñar el primer de Gisoo. Que he hecho con el primer. Que es así. Es un bote. Pues como tipo pasta de dientes. Pero metálico. Me fascinan este tipo de botes. Así como antiguos. Y encima es rosa. Reconozco que me dejé llevar un poco. Por lo molón del producto. ¿Vale? Pero también porque no se parece a nada que yo haya probado antes. Entonces me llamó la atención. Y me decidí por probarlo. Aquí pone print me, prime me, define me. Entonces se puede utilizar antes para preparar el pelo. Y para. Se supone que es para que el pelo aguante más con el peinado. O sea para que tú te hagas las ondas. Y te aguanten más. ¿Vale? Pero también lo puedes utilizar después. Como para pulir el pelo. Y que te quede pues como mucho más pulido. Mucho más sellado. ¿Vale? No lo estoy utilizando muchísimo. Entonces tampoco os puedo decir mucho acerca de él. La verdad. Pero. No lo sé. A lo mejor dentro de un año os estoy haciendo este mismo vídeo. Diciendo no puedo vivir sin este producto del sugo. O diciendo no jamás lo volvería a comprar. Es que todavía no lo sé. Y os voy a enseñar un producto más. Que es este serum nocturno de Kerastas. Y después voy a chequear un poco mi lista. Para ver si se me olvida algún punto clave súper importante. Como el color del pelo. ¿Ves? Algo se me estaba olvidando. Porque es algo por lo que me preguntáis muchísimo. ¿Qué tono de pelo llevo? No llevo ningún tono de pelo. Llevo sin teñirme. Pues desde mi cumpleaños. Desde enero. O sea. Hola. Tengo muchísimas muchísimas canas. O sea. Este pelo ya es mi pelo. O sea. Es que no. Ahora mismo no llevo ningún tono. La verdad. Pero bueno. Os voy a hablar del serum este de Kerastas. Esto es un producto para ponerte por la noche. Antes de dormir. Con el pelo como sea. O sea. El pelo no tiene por qué estar sucio. Ni al día siguiente va a estar sucio. Ni nada por el estilo. Que a mí era en un principio lo que me tragaba. Porque yo decía. Joder. A ver si me lo voy a poner. Y me voy a levantar con el pelo sucio por la mañana. Porque es como una pasta. O sea. Es como una cremita. Entonces yo decía. Joder. Si te lo pones en el pelo. Se te va a ensuciar. Pues no. Que ya estás. Está en todo hijos míos. No. O sea. El pelo queda divino. No se ensucía nada. En cuanto el producto se seca. Desaparece. O sea. No se te queda una textura ni nada por el estilo. O sea. Yo no entiendo. Pero es una fantasía. También huele riquísimo. Pero riquísimo. De verdad. Riquísimo. 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 Y es un serum para ponerte por la noche. Nutritivo. ¿Vale? Que te está nutriendo el pelo durante la noche. Me está gustando un montón. Reconozco que no lo uso todo lo que me gustaría. Bueno. Creo que ahí lo podéis ver. Lo llevo como por aquí. Porque se me olvida. Yo por las noches voy groggy. Y si no me lo aplico en el momento en el que me estoy haciendo mi rutina. Si en ese momento se me va la olla por lo que sea. Que puede pasarme. Porque en plan tengo los filetes en la sartén. Y estoy mientras tanto corriendo dándome las cremas yendo y viniendo. Y a lo mejor se me pasa. Y se me olvida. Es que se me olvida por completo. Pero estoy intentando fuertemente usarlo todo lo que puedo. Porque me encanta. Y aunque no me lo ponga todas las noches. Intento por lo menos dos noches a la semana. Por favor. O tres o cuatro. O las que sea. O sea si pueden ser todas pues todas. Pero si no me acuerdo. Intento fuertemente acordarme por lo menos un par de veces. Porque es que de verdad que creo que va bastante bastante bien. Una cosa más que os quiero enseñar. Que es el peine que estoy utilizando desde hace... Pues también desde enero más o menos. Que es que me está encantando muchísimo muchísimo muchísimo. Hice una colaboración con Belleza Profesional. Pues por ahí creo que fue ¿no? En enero. Me enviaron varias cosas. Entre ellas pues un montón de herramientas de calor. Secadores, rizadores, planchas ¿vale? De todo. Y por ejemplo me mandaron una plancha. De la que hace la onda esta que me gusta a mí. Que son como tres así. Y te va marcando como un dos tres splash. Esa onda ¿vale? Y esa me está flipando esa plancha. O sea la he cambiado definitivamente por la mía. O sea la mía no la he vuelto a utilizar. Estoy utilizando ya solo cuando me hago ese pelo. Esa porque es que de verdad maravillosa. Y otro de los productos que más me ha gustado de todo lo que me mandaron. Fue este peine. Este cepillo más bien. Yo siempre me peino, me cepillo con un cepillo que tengo de esos de madera profesional. Pero es que este peine. O sea es otro rollo. Os lo digo de verdad. Mirad, mirad el brillo. Es que me flipa. Como cepilla el pelo de bien. O sea me encanta. Pero de verdad una cosa loquísima. Tiene como unas cerdas raras. Porque lleva como las típicas de peine normal. Con la bolita de plástico arriba. Pero luego también lleva esas que son así como pelo de escoba ¿vale? Y de verdad me está gustando un montón. Y además es específico para repartir productos y aceites en el pelo. Entonces me gusta un montón peinarme con él porque después de aplicarme cualquier producto me peino con esto. Y entonces siento como que lo reparte por todo el pelo. Y en mi cabeza estoy la hostia de pelita ¿verdad? No os puedo dejar un enlace para comprarlo. Porque no es una marca que se venda en ningún sitio. Específico quiero decir. O sea no es en plan lo encontráis en lo que sea. No. O sea no es ese tipo de marca. Es una marca profesional de peluquería. Entonces tenéis que consultárselo a ellos donde podéis comprarlo en vuestra ciudad. Porque depende de donde viváis lo podéis conseguir en un sitio o en otro ¿vale? Pero bueno les podéis preguntar por Instagram si os interesa mucho. Y ellos os dicen donde conseguirlo en vuestro punto de venta más cercano. Hay una cosa también que he cambiado y es no cepillarme el pelo en mojado. Dicen que el pelo en mojado se parte mucho más fácil. Entonces me cepillo el pelo. Yo antes me cepillaba el pelo como 70 veces. O sea todo el rato era como todo el rato. Me estaba cepillando el pelo mientras lo tenía mojado. Para que no se me enfoscara de más. Pero ahora ya no estoy haciendo eso. Ahora simplemente ya os digo salgo de la ducha. Me aplico mis historias. Pues el protector del calor, el aceite, el serum ¿vale? Lo que sea. Y me cepillo el pelo una sola vez. Para desenredármelo bien y ya pues que vaya desenredado de serie. Me lo dejo así hasta el momento de secármelo con el cepillo secador. Que realmente lo estoy cepillando. Pero ya es otro rollo. O sea yo antes estaba pues cada 10 minutos hacía blis, blis, blis. Y me lo cepillaba para que no se me enfoscara mucho. Pero ahora ya no me lo cepillo nada. Intento cepillármelo lo mínimo posible. Porque dicen eso que es mejor cepillártelo en seco. Si es verdad o no. Tampoco lo sé. Pero yo lo estoy intentando. Y hay una cosa que he intentado. Pero realmente no he visto ningún tipo de cambio. Entonces he dejado de hacerlo. Porque no sé en qué momento os hice un vídeo de estos pues de rutinas. En el que me daba pues champú, acondicionador y mascarilla. Y me escribieron. Tampoco fue mucha gente. Pero fueron como 3 personas. Para decirme que el acondicionador me lo diera lo último. ¿Vale? O sea champú, mascarilla y acondicionador. Incluso una chica hablé con ella bastante rato. Y me lo reflexionó. Y me dio motivos por los cuales hacerlo así. Y entonces yo dije bueno pues voy a probar. Es algo que yo no he oído nunca jamás en la vida. Excepto por ejemplo con el tratamiento Repair de Moroccan Oil. Era así el funcionamiento. Te tenías que dar el champú, la mascarilla. Dejarte la mascarilla 20 minutos o algo así. Y luego ponerte el acondicionador como para sellar el tratamiento. Entonces esa era la única referencia que tenía yo sobre ese tema. Pero también os digo cuando empecé a hacerlo de no lavarme el pelo. No frotarme el pelo. Jamás me lo había dicho nadie. Y es que he estado en mil peluquerías. En las que cogían el pelo en el lavacabetas. Y me hacían con el pelo así. O sea me han hecho eso. Así de veces. O sea entonces yo la primera vez que alguien me lo dijo. En plan de no te frotes el pelo. Pues a mi me sonó un poco raro. Entonces dije bueno pues a lo mejor esto es lo mismo. Es algo que no se estila mucho. Eso que la gente no sabe. Pero realmente tendríamos que saber y hacerlo así. Entonces durante un tiempo he estado utilizando el acondicionador. Lo último. He estado utilizando champú, mascarilla. Y por último acondicionador. Pero no he visto ningún tipo de diferencia en mi pelo. De ningún tipo. Y por ejemplo mirando en la web de KeraStash. O en algunas instrucciones de uso de algunos botes de champú o así. Siempre te indican que después te pongas acondicionador. Y después te pongas mascarilla. Estaba además investigando un poco por internet. A ver si encontraba algo sobre el tema. Y tampoco he encontrado ningún tipo de información súper veraz. Ni súper fiable. Ni nada que me lo explicara súper bien. Ni me diera motivos de peso. Entonces he dejado de hacerlo así. Yo lo he intentado. Por si estaba perdiéndome algo maravilloso. Pero sinceramente no he notado ninguna diferencia. Entonces he dejado de hacerlo así. La verdad. Porque tampoco me resulta más cómodo. La verdad que hasta me resulta peor. Me resulta mucho más cómodo ponerme el acondicionador. Que es mucho más rápido. Son 3-5 minutos. Y luego la mascarilla dejártela 10 minutos. Que no hacerlo al revés. No sé. Entonces os lo quería comentar también un poco. Por si queréis abrir debate. Y contarme vuestra experiencia y tal. Pero ya os digo que yo lo he dejado de hacer. Y ahora creo que sí. Hemos terminado con este vídeo. No os lo he contado. Pero a mitad de vídeo se ha dejado de grabar. Ha venido Guillem. Ha cambiado la tarjeta. La tarjeta la ha rechazado la cámara. Ha dicho que no. Por primera vez en la historia. Nunca jamás nos había dado este tipo de aviso. Y ha dicho tarjeta rechazada. Y ha sido como ¿por qué? No entendemos por qué. Os estoy diciendo que este vídeo está muy gafado. Es que no termino de entender qué pasa con él. Pero bueno, espero que por lo menos a alguien le haya resultado o interesante o útil. A partir de ahora ya no quiero hacer este tipo de vídeos tan 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 largos y tan extensos sobre tanta información. Sino que respecto a este tema quiero decir. Sino que voy a intentar haceros pues más vídeos de... Como más pues eso. Pues a lo mejor de una rutina específica que esté haciendo en ese momento. O un peinado. O pues cosas que voy aprendiendo o que vaya incorporando. Pero este vídeo tan pesado espero que no tener que volver a repetirlo. Quiero decir porque tampoco sé si llega a ser útil un vídeo tan largo. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que a alguien le haya gustado, servido, ayudado. Si ha sido así pues no olvidéis por favor dadme un like para que yo lo sepa y grabe más. Seguidme por redes, suscribiros al canal y todas esas cosas que siempre os digo. Y ya está, nos vemos prontis seguramente ya con otro look. Seguro que no, que no me atrevo. No, o sea, dudad de mí. Dudad de mí porque fijo que no. Fijo que luego voy, me corto dos dedos las puntas y ya está. Pero la intención la tengo, ¿vale? De hacer un ligero cambio aunque sea. Ligero que estoy muy aburrida. A ver. Ay, ¿qué ha pasado aquí? La batería. Uy, la batería de la tablet. Uy.